¡Suscríbete al canal! Y también hablamos con Martín Quirós. Él nos explica cómo funcionan las jornadas del Tour PYME y además estas próximas ediciones que se vendrán en el mes de septiembre. ¡Lo vemos! Acabo de finalizar la jornada, la séptima jornada del Tour PYME. Realmente impresionante la cantidad de gente que ha venido en esta ocasión. José María Quirós, el gusto de estar con usted y que pueda atendernos en el final de la jornada. Gracias. Me encanta, vos sabés que me encanta venir a Mar del Plata. Mar del Plata es la ciudad feliz. Yo les decía acá, no sé para ustedes, pero para los porteños es en serio la ciudad feliz. Yo vengo cinco o seis veces al año porque me encanta y en invierno más. Mar del Plata es una plaza muy difícil. ¿Cómo definimos en Mar del Plata la colocación del costo? Bueno, vos viste la estadística. Hay una estadística que han hecho sobre 150 casos de aquí de Mar del Plata, donde la mayor parte, el 52%, lo define por costo. Cosa que es un error porque hemos visto durante la jornada que hay muchas otras variables que influyen en el precio y el costo es solamente una. Entonces es muy importante tenerla en cuenta porque si uno deja dinero sobre la mesa que pudo haber recogido, tanto en dos casos. Una cuando pudo haber cobrado más algo que lo cobró menos y otra es cuando pierde ventas que también nos hubiese gustado ganar. Es decir, estuvimos viendo elementos para eso. Y un tema que a mí, en lo personal, me llamó poderosamente la atención y tiene que ver con este diferencial que tenemos que sumarle a esta prestación de servicio que generalmente casi todos los profesionales y todos los empresarios que estaban acá son prestadores de servicio. El Mar Platense no siempre es generoso a la hora de sumar esa creatividad. Sí. Vos sabés que yo creo que ponemos creatividad muchas veces cuando no la valorizamos. Que al principio en los emprendimientos se valoriza, pero después nos queda en esto a los fundacionales de cada vez querer facturar más y la voracidad de no querer perder ningún cliente. Deterioramos al cliente porque lo empezamos a ver a todos iguales cuando antes veíamos las diferencias. ¿Sabés lo que nos pasa? Perdemos pasión. No podemos perder pasión en negocio. La pasión es lo que nos hace que vayamos más allá de lo que nos están diciendo y descubrimos cosas que el cliente se sorprende. Esto de poder incluir dentro del precio aquellas variables que no siempre las contemplamos. Ah, bueno. Es que son beneficios que hacen al producto o al servicio y que uno no los tiene en cuenta. Bueno, yo puse casos todo el tiempo de esto de que pensamos en el producto y nos olvidamos que el comprador quiere otros beneficios y que está dispuesto a pagar por esos beneficios y que quiere tenerlos y quiere tener tranquilidad con eso. Bueno, muchas veces nos pasa de que nos quedamos con nada más que con lo tangible. Y esto hace que tal vez sea la posibilidad de un relanzamiento de ese mismo producto que ha quedado estancado y poder potenciarlo como usted lo ha explicado en la conferencia en esto de ponerlo como producto escaso y tal vez surja de algún modo en un mercado que hoy no se mueve mucho, surja como exclusivos. Bueno, esto es increíble, ¿no? Bueno, pero es que es así. Por eso yo traté de mostrarles cómo piensa el cliente porque somos nosotros los que tenemos que mover la cabeza porque el cliente no es igual, es diferente. Piensa y actúa de ciertas formas y con ciertos manejos que hace y que, por ejemplo, este de que siempre le parece que siempre va a decirnos que es caro porque, bueno, está acostumbrado a esto, pero tenemos que saber que no vamos a encontrar al cliente que nos diga, uy, qué barato es esto, te lo voy a comprar. Siempre nos dice que está fuera de su presupuesto y, sin embargo, lo termina comprando. José María, muchísimas gracias por esta charla aquí en Mar del Plata. El próximo encuentro será en septiembre allí en Buenos Aires. Sí, de cualquier manera yo antes voy a venir a Mar del Plata porque siempre me encanta venir. Muchísimas gracias, muy amable.